Y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA brinda a la comunidad sonsoneña capacitaciones en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas jornadas de difusión tecnológica busca llevar a los diferentes grupos de poblaciones los avances que en este tema ofrece al mundo actual. Lo que se busca es la apropiación de las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de los estudiantes, de los colegios, de los empresarios y de la población en común. Que se apropien de las tecnologías y las sepan manejar, puesto que esto es un boom que ya todos tenemos que apropiarnos y tenemos que dominarlas, tenemos que manejarlas para el beneficio de nuestras empresas, para el beneficio de la academia. Estas actividades son lideradas por un grupo de estudiantes de los programas de tecnoinformática que ofrece actualmente el SENA en el municipio de Sonson. Son eventos que hacemos también como función social, tecnológica, de apropiación. Entonces hay diferentes tipos de herramientas, son herramientas ofimáticas colaborativas, herramientas de almacenamiento en la nube, presentaciones interactivas, presentaciones online, dinámicas online, herramientas administrativas colaborativas, herramientas de diseño multimedia. Y también es una forma de que los muchachos se vinculen a la sociedad por medio de su conocimiento, que transmitan y esto sea una forma de hacer una práctica social a la comunidad. Durante esta semana el grupo objetivo de estas capacitaciones fue el de los estudiantes de los grados 11 de las diferentes instituciones educativas del municipio. La importancia de estos espacios que se le brinda a las instituciones es con el fin de que ellos conozcan más a fondo las aplicaciones y todos los recursos que tenemos, no solamente en las aplicaciones que instalamos en los computadores, sino que también tenemos muchas otras aplicaciones que podremos usar online. Hay muchos estudiantes que sí tienen mucho conocimiento y mucho manejo de las TICs y de otras herramientas, mientras que hay otros que sí se nota mucha falencia por parte de los estudiantes. Adicional a estas jornadas de difusión tecnológica, el SENA Sonson tiene abiertas las inscripciones para los programas complementarios en atención al cliente y aplicación de las diferentes tablas de retención documental en los archivos de gestión, las cuales se van a realizar los días sábado y domingo a partir del 8 de noviembre en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde respectivamente. Gracias por ver el video.